qué onda gamer como está les saluda míster game tech y este día les traigo cos rico la campaña parte número uno acuérdense que por ahí tengo a muy deseado una campaña acuérdense que por ahí tengo unas campañas que ya no pude seguir subiendo no porque yo no quiera es porque pienso yo que no tengan mucha aceptación por ustedes ya que pues las vistas no me interesa mucho sino que el hecho de que los like que ustedes ponen y no por el hecho de pedirle like porque quiero like ni por el hecho de que agarre muchas vistas porque la primera parte agarró como 1500 vistas nada más pero agarré muchos like el segunda parte de arruma pistas y muy pocos like así que porque les pido los like no porque los quiera obligar o algo que quiero que me den like sino que de esa manera yo me doy cuenta si a ustedes les gusta la partida así que si tú entraste aquí y quiere ver a la segunda parte de este pues con mucho gusto a sólo apretar el like y con mucho gusto lo vamos a seguir subiendo bueno aquí como puedo ver as vamos aquí caminando este manejando vamos creo que estábamos en un país de centroamérica que se llama nicaragua todos sabemos ese país es creo comunista si no me equivoco así que por ahí va empezando más o menos la trama del asunto bueno marcados 5 4 3 2 1 bueno vamos a ver primero como me cubre porque como pueden ver no sé exactamente nada empezando las imágenes se ven bien los soldados se ven bien reales el color de la pantalla yo sé que lo han hecho un poco así para poder ver en la realidad pero espérame que no se ve como todo disparo y bueno estoy poniendo un poquito foñico pero este video me puse para grabar exactamente de oh my god no puede ser lo puse a grabar exactamente después del live stream que hicimos que fue contestando todas sus preguntas y por alrededor de una hora 40 minutos estoy hablando en vivo contestando preguntas y todo sin parar de hablar así que fue un poquito cansado para mí pero lo hacemos con muchos gustos vamos griffin lo estáis viendo recibido capturamos imágenes compararemos solo por asegurarnos muy bien bueno porque estamos acabando el objetivo este coño como como digo yo creo que esta campaña va a estar muy buena que se ve más buena la práctica. ¡Se está quemando! ¿Qué? ¿Se acabó el juego o que ya morí? Bueno, fantasma dice, según la creencia tradicional es una manifestación de los muertos. Permanece el plano físico para vengar, ayudar o castigar a los vivos. Bueno, vamos a ver. Oh, este va a ser como el intro, como para empezar a jugar quizás la campaña. Así que como pudimos ver, ahí estábamos empezando. Casi no hice nada ni aprendí nada. Pero bueno, ahí está pulsar el objetivo, mantener, dificultad, ok. Y moverse el botón, ok. Casi prácticamente son los mismos movimientos. Así que vamos a ver qué es lo que está. Dice que estamos en Norteamérica, Estados Unidos, en North Carolina. Carolina del Norte. Comandante, caballeros... ¿Pero por qué siempre tiene que ser americano? ¿Por qué no estamos en el otro lado? Jamás habíamos sufrido un golpe de ator. Pañuel, mexicano... Quiero que os toméis un momento. Decid unas palabras. Siempre tiene que hacer ello lo que tú eres. Mejores. Listo, señor. Muy bien. Pues vamos a por los responsables de esto. Tenéis detalles en las tabletas. Bueno, así que nos vamos ya para los responsables. Miren, como os digo, las gráficas a mí se ven son muy buenas. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la gente. Guau. O sea, aquí... Guau. Guau. Esa bomba tuvo que pasar por muchas manos para acabar donde lo hizo. Uno de los hombres de la cadena, Gabriel Paez, quiere entregarse. Paez es un traficante de drogas de poca monta y un novato del tráfico de armas. Parece que se metió en más de lo que podía manejar y ahora se ha rajado. Afirma que no conocía el destino de la bomba... Bueno, entonces vamos a ir a agarrar a este. Paez es un cabo suelto. Tiraremos de él. Bueno, entonces esa va a ser nuestra primera misión. Así que ahí estaba en las almas. Empecemos de una vez para no ser más largo esto. Si ustedes quieren que yo les traiga un review aparte de... Tipos de armas, este... Jugabilidad y todo lo podemos hacer. Ya sería un review y no una parte número uno. Ahorita vamos a hacer nada más la parte uno. Así que también déjenme aquí en comentarios. Si ustedes quieren que estos videos los haga de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Depende, pues. Porque hay mucha gente que puede tener tiempo solo entrar. 15 minutos o 10 minutos. O se toman su tiempo. Para solo ver los 20 minutos. Así que también déjenme aquí en comentarios si la segunda parte... Si es que llegamos a mucha más tarde. No quieren 15, 20 minutos. Que sea. Overlord y Hunter. Estamos en el punto de encuentro. Ni rastro del paquete. Recibido. ¿Cuál es la situación? Está bueno. Está sano, está bien. Me gusta. Paez ha debido de largarse. Entendido. Rastrearemos su móvil e intentaremos localizarlo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Abrir bien los ojos y preparaos. Saldremos de caza. Bueno. Vamos a ir de casa señores. Agarrar un par de enemigos. Os ponemos en comunicación directa. Hola. ¿Hay alguien? Señor Paez. Estamos en el punto de encuentro. Listo para sacarlo. Alguien le dio el soplo. Me persigue. Estoy huyendo. Tendrán que venir hasta mí. El mercado. Rápido. Bueno. Tenemos que ir hasta donde él. Al mercado. Allá tenemos el punto. 22 metros. Así que vamos. No hay ni como cubrir. Tendrán que no me vean. No dispares. Tenemos que averiguar quién hay más por aquí. Te explica un sensor. Nos dará una mejor idea. Bueno. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Uno de los sensor. Esto son como los motion sensors. O los sensor de movimiento. Atención. Tenemos contacto justo adelante. Sí, ahí están los enemigos, como puedo ver. Bueno, estamos eliminando al espermán. ¡Vamos, muere! ¡Vamos! Perfecto. Ok. Creo que ya podemos avanzar. Pulsa L y pulsa X para saltar por encima. Acuérdense que estoy jugando en PlayStation y no en Xbox, así que por eso van a ver este tipo de controles. Pero prácticamente vienen siendo los mismos. ¡Vamos, vamos, vamos! Un poquito más de acción. Yurac, Yurac, Bolivia. Bueno, si tenemos gente en Bolivia, dígame que si se mira igual la ciudad o si realmente hay una ciudad. Sí, la verdad, perdón de mi ignorancia. Pero no sé si hay una ciudad que se llama así, no lo he buscado. O si hay, déjenme en los comentarios. Y si se mira más o menos así lo que es Bolivia. Tira el sensor y ya le voy a poner la cabeza. Contacto enemigo adelante. Oh, ahí está. Proteged al Mista. Atacar al enemigo. Un R, una mira. Vamos. ¡Fallé! No tengo una arma semi-automática, no automática. O sea que tengo que estar presionando R1 cada vez que quiero disparar. Cambio esta. ¿Realmente permita mi accompanyingla? No. Bien. Por favor,ensive. No puse mi seus cobrar. Se me conviene. El enemigo abatido Bueno Un evento Harald Así que Vamos, vamos, vamos Arriba ¿Qué pegan en la cabeza? ¿No hay otro? Está algo oscuro, no sé ustedes que piensan No sé que está algo oscuro Así que, si está algo oscuro, déjenmelo saber aquí Para ver si podemos cambiar los sentidos O darle un poco más brillo al juego Porque es cierto algo oscuro No sé si porque necesito cambiar ya mis lentes O tal vez Así es El juego Tiene un poco más de originalidad Suena libre Bueno Como les digo, se ve bien entretenida la compañía Me gusta mucho, lo quiero Yo la verdad si quisiera seguirlo subiendo Rápido No 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 Juegos Casa Cuidado 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 Ya esta Puta, era padre, ya está. Ah, va a tirar nada a la nada, a ver qué pasa. ¡Vámonos! Ah, cuando se mueve así me marea un poco. Ah, sí. Un poco en el empleo. Agrupados en torno a mí. Vamos a tener que subir. Vámonos. También acuérdense que estoy acostumbrado a jugar este... Perdón, en primera persona. Bueno, aquí vamos. Vamos, vámonos. Ya tenemos un poquito de acción. Ya saben que a ustedes yo siempre les digo lo mismo. Me gustan los juegos que tienen mucha acción. Y pues no hemos tenido mucha historia. En esto. Vamos a subir. No lo sé, pero yo veo oscuro. Así que ustedes díganme. Ustedes saben mejor que yo. Porque yo sí no veo. A veces no veo bien. Pero también como que... Siento también. Tengo un poquito de duda. Porque siento también como que... Tal vez el juego así lo es para hacerlo más real. Pero pues vamos a ver. Cubre. Oh, my God. ¿Puedo moverme? ¿Por qué me cuesta moverme en este tipo de juegos? Hay que aprenderse. Tengo que aprender. Tengo que subirlos. No. Me ron pinca. Pero. ¡Chulo, tranquilo! Go ahead. メchaos. Lo ALE. Acuérdense a mi. Más suya Ok, vamos a tener que cambiar de ganada No existe el sensor, pero también ocupo el sensor No sé si lo veo donde están Bueno, no suenan todos, creo Vamos, vamos, vamos Si, vamos Oh bueno, así corremos rápido Vamos a ir al revés Vamos a ir a destruir Vamos a ir a la derecha Wow, de un solo Bueno, eso no salió muy bueno, salió trabajo en la cabeza Bueno, yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando Para no hacer muy largo este video Y así ustedes pues ya deciden dejo si sigo subiendo más la historia en este juego o no Así que ustedes deciden gamers, manitas para arriba Muchos likes para poder saber si quieren ver este juego más en el canal También por ahí le puedo hacer una partida online Ya cuando practico un poquito más para ver cómo se mira Así que gamers ya saben Y con esto me despido Este Con mucho gusto les vamos a traer más de estos Si ustedes quieren, como les voy a decir Acuérdense siempre de seguirme en Facebook y Twitter Ya que por ahí siempre hago preguntas y todo Y ustedes por ahí también votan por mis juegos favoritos En la descripción va a estar todo Oh my god En la descripción va a estar el Facebook y Twitter Para que ustedes lo puedan ver Acuérdense los viernes mi Radiotech señores Todos los viernes a las 3 también Ahí pueden participar y decirme qué tipo de juegos quieren Así que Mira, no quiero ni parar de jugar Me gusta tanto este juego pero Ah, no quiero hacer este juego no No sé si les va a gustar este gameplay o este juego Así que pues Aquí están los metros Bueno, ok gamers ya saben Si quieren que traigan más de este juego con mucho gusto se los traigo Ah, gracias nuevamente por estar aquí en mi canal Y señores gamer Ya lo eres Perdemos el tiempo Fuera de mi camino No es así Más de un bloqueo Más de un bloqueo Iscribeteos por ahí debajo y ojo con la cabeza No paráis ¡Tenemos que abrirnos camino! ¡Permiso para atacar! ¡Me pongo al piezo! ¡El tejado! ¿Lo identificas?